Música Cuéntamelo Cocinando Con el Chef Tuvías Música 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 Que tal amigos como estan? Esos Cuéntamelo Cocinando Martes de Cocina Mágica Ya viene en camino el hara chiflis Y viene a elaborar un delicioso postre Un pastel de oreo sin horno Así que no cambie de canal que esto es Cuéntamelo Cocinando Este programa es patrocinado por Garnish Escuela del Arte Culinario Música Música Que tal amigos como estan? Bienvenido Bienvenido A Martes de Chico Porque que le gusta como yo Bienvenidos Todos los tipos no se van Si Si Por eso es que me andas fallando Como andan chef? Bien acá miren Miren que galán pues Y usted que tal? Yo bien gracias Ah vaya Aquí a cocinar venimos A comer también Si así es Y vamos a hacer un pastel de oreo sin horno Ah eso me gusta Miren que es lo que anda acá Mire como usted viene de pirata Usted viene del Capitán Garfio Yo vengo del cocodrilo Yo creí que de San Miguel venía y traía un garrobo en la cabeza Un garrobo Que malo No No Ay los pobres garrobos como los tienen todos así No son buenos en el guay Ay no yo nunca he probado de esas cosas De verdad No Ni espero probar Ya le he dado y ni cuenta No mentira Como no No La otra vez que le dije que era pollo era garrobo Es verdad Si Y estaba rico Si pero ay no Bueno pero vamos a hacer un postre Muy bien Que le parece Espérame que con esto no me va bien Ok Fíjese bien Mi queridísima hada chiflis Vamos a hacer ¿Cuáles son los ingredientes? Un pastel de oreo sin horno Los ingredientes para este delicioso platillo son Seis paquetes de galletas De preferencia si usted no quiere comprar oreo puede comprar de otras Siempre que sean de chocolate Vamos a necesitar un paquete de queso crema Media taza de azúcar Media taza de crema Media barra de mantequilla Y un cuarto de taza de leche Por acá vamos a necesitar también Ah ya necesito el relleno ¿verdad? Sí, correcto Dos onzas de gelatina sin sabor Y dos cucharadas de agua para hidratarlo Y yo que pensé que esto era azúcar Yo dije ¿Por qué tiene dos cosas? No, no Esa es la gelatina sin sabor Muy bien Es correcto Bueno Que era primero que vamos a hacer Bueno vamos a triturar nuestras galletas Ah como no La licuadora Con nuestra licuadora mágica Claro Es una licuadora mágica ¿Por qué es mágica? Cuéntenle a todas las cosas Porque es mía Correcto Así es porque es de nuestra querida Ada Chiflis Buena invitación es para que este sábado lleguen a Garnish Se van a estar dando dos clases completamente gratis donde usted va a poder aprender cómo hacer pie salados y pie dulces Así que marque el número de teléfono y próximamente el cooking camp Campamento para niños así que vaya reservando ya Bueno mi querida Ada Chiflis vamos a triturar nuestras galletas Ok Lo que vamos a hacer para que se puedan triturar bien Por favor Esto es para el movimiento Para el movimiento O si no lo que podemos hacer es mover el vaso para poder sacar No yo veo que puede usted Es buena Ahí está Ok ¿Para qué vamos a triturar la galleta? La galleta nos va a servir como base para nuestra receta Bueno vamos a derretir nuestra mantequilla Aproximadamente media barra de mantequilla Espérame Espérame Bueno vamos a hacer un procedimiento muy similar pues a la base que se le hace a un pastel de queso Que es derretir mantequilla Correcto Así es Entonces vamos a derretir la mantequilla No vamos a permitir que se nos vaya a quemar Luego en nuestro molde que tenemos por acá Nosotros vamos a poner parte de la galleta que ya hicimos polvo Porque la otra parte la vamos a ocupar para poner en la parte superficial Ah pero entonces voy a dejar ¿Le parece una cucharadita? No le vamos a poner un poco más Vamos a poner un poco más Aquí en este molde En el molde le vamos a poner Solo vamos a dejar una cuarta parte Que nos va a servir para cuando ya esté nuestra mezcla Entonces que es lo que vamos a hacer Vamos a ponerle la mantequilla Y vamos a hacer presión con los dedos Para que quede bien compacta Luego vamos a proceder a hacer nuestro relleno Bueno fíjense bien Yo aquí tengo la gelatina sin sabor La vamos a hidratar Aquí en este depósito yo tengo aproximadamente dos cucharadas de agua La vamos a poner por acá Para que se empiece a hidratar Es preferible que se haga con agua que esté un poco calientita Pero en este caso vamos a hacerla con un agua que está al tiempo Bueno vamos a incorporarla poco a poco Y ya se va a empezar a hidratar Eso nos va a servir para que le dé fijeza y textura a nuestra mezcla Hay recetas en las cuales no es necesario ocupar gelatina sin sabor Por ejemplo si nosotros Porque las congelan Correcto Si nosotros hacemos un tiramisú El tiramisú a la hora de estar en refrigeración Toma una textura bastante dura Bastante dura Entonces eso es lo que nosotros queremos buscar Ya tenemos todo acá Vamos a quitar una cuarta parte Aquí tengo Miren Ah ok perfecto No me había fijado Ya veo aquí que se ponen las pilas Claro Si estoy aprendiendo de usted Vaya La vamos a poner por acá Y en este momento Que ya tenemos derretida nuestra mantequilla La vamos a poner por acá Ay perdón Y vamos a empezar A extender nuestra mezcla Vamos a incorporar bien Hasta que sea una masita La vamos a extender Para que después la llevamos al refrigerador ¿Qué nos va a servir? Recuerde que si usted pone mantequilla o aceite en el refrigerador Se pone tenso Entonces eso nos va a servir con esta mezcla Recuerde usted Si necesita hacer cualquier envío de documento O pedir una partida de nacimiento De cualquier parte del Salvador No importa la alcaldía Solo tiene que marcar el 2264-3805 2264-3805 Servicios Express de El Salvador Y ahora con asesoría migratoria Llena de formulario Y mucho más De repente usted se le venció la visa Y no sabe cómo hacer Marca el 2264-3805 Ahí le van a dar la asesoría De lo que usted necesite Mire y por ejemplo Si uno que Yo para poder ir al mundo de los troles Otra cosa sí Tengo que pedir visa Ni vaya a meterse ahí Los troles son malos De los trolls Ahí pasan troleando De los trolls Ajá No, pero hay que pedir visa Hay que pedir visa ¿Cree que eso? Bueno, gracias Sí, se la van a dar Se la van a dar Bueno Ya lo incorporé Hoy con la manita Con la manita O con ayuda de esta cuchara Ah, me parece Gracias, Chef Bueno, mientras empezamos a extender Sobre nuestro molde Vamos a ir un corte Recuerde que no solamente Lo podemos hacer un molde grande También lo puede hacer Un molde pequeño Sigue en sintonía Y cuéntamelo El Diccionario del Chef Es gracias a Servicios Express Vamos con el Diccionario del Chef ¿Qué es una grenetina? Pues simplemente es una gelatina Sin sabor Que sirve para darle textura Y cuerpo Sea a un mousse A una salsa U otra receta Este fue el Diccionario del Chef Servicios Express Solicitas tus partidas De todas las alcaldías Y facilita tus trámites Llámanos al 2264-3805 Bueno, ya estamos en la segunda parte De Cuéntamelo Cocinando Ya tenemos acá Mire, pero que bien le quedó Ay, pues ayúdate Que bien le quedó, de verdad Mire, ya quedó aquí, ve Bueno, y ese es un postre delicioso Que, mire, a media tarde A media tarde Para un niño quedaría súper bien Hay moldecitos en el supermercado De Cupcake Que podríamos hacer mini de estos Sí, es cierto Podríamos hacer los mini Bueno, fíjense bien Aquí tenemos ya nuestro otro sartén El cual vamos a precalentar ¿Qué vamos a hacer en este momento? Mi querida Ada Flichis Vamos a poner azúcar Azúcar Y vamos a agregar Vamos a quitar esa cuchara Ah, el relleno El relleno Generalmente estos rellenos Traen algún tipo de mantequilla O algún tipo de harina Fíjense Yo cuando estaba pequeño Solo me comía el relleno Y dejaba las galletas Y es que tan bueno Yo eso hago todavía Con todas las galletas Así que no me preocupes No me sienta mal Ah, pues si hace eso Con lo que le quede la cobertura Puede ocupar usted Para hacer cualquier tipo de cosa Una base para un mousse Para algún pastel de queso Bueno, hay variedad Aquí la tenemos a un fuego Medio alto Vamos a esperar Que se incorpore todo Ajá El relleno con el azúcar Ok, si me ayuda por favor Mi estimadísima Ada Chiflis Bueno, y mientras tanto Puedes contarle Si usted tiene algún tipo de evento Lo que usted necesite Aquí está Yo a usted le iba a decir Fíjense Ay, yo iba a poner Para niña Ay, qué lindo Gracias Sí, tiene que llamarnos Al 79947385 También denle like por favor A mi página A mi fanpage Que usted ya sabe Que todos los miércoles Hemos locura Vea Chiflis Es noticlichis Mire, usted de verdad No ha llegado No, fíjese Que he estado un poco Ocupado Gracias a Dios Ocupado Pues sí Sí, mire Y eso es otra invitación Para usted Si necesita algún tipo de evento Para bodas Fiesta Rosas Cualquier evento Los tres pimientos Está capacitado Para atenderle Hasta para más de 500 personas Híjole Así que mire Contamos con sillas Mesas, iluminación Disco móvil Todo lo que usted necesite Quiere el show También se lo damos Para esos eventos Porque lo menos Que usted tiene que hacer Es andar sacrificado En esos momentos especiales Déjelo todo en las manos De tres pimientos Servicio de alimentos Número de teléfono De teléfono De teléfono De teléfono 75551510 Mire, y ahorita Que ya se acerca la Navidad Si usted tiene Por ejemplo En su empresa En su colonia Ya ve que en las colonias También hacen fiestas de Navidad Y o sea Con los niños Los grandes y todo Entonces también Puede llamar a tres pimientos Hacen convivios Cabal, convivios Vale, miren Ahí ya tenemos Ya se mezcló bastante Pues la crema De las Mire, ya se está Como derritiendo Correcto En este momento Vamos a incorporar Si me ayuda por favor Ay, cómo no, cómo no Ay, ya me dio miedo Que nos va a servir Como una mantequita también Esto es para que no se nos vaya a quemar Nuestra mezcla Le vamos a bajar un poco el fuego Sí, baje, le baje Le vamos a incorporar bien Recuerde Los martes Sí, sí A ver Le voy a agarrar el garro Ay, déjame No me da un machude Por favor Los martes Cocina mágica Me va a aprender a hacer un fin de platillos Para sorprender a sus niños Ya que los niños son un poco ¿Verdad? Ayúden aquí Delicaditos para comer A ver, permítame Por favor, por favor Delicaditos para comer Entonces aquí va a encontrar Una variedad de platillos Y usted lo puede ver nuevamente Y usted lo puede ver nuevamente Por YouTube Solo suscríbase al canal Escalón Aquí aparece en pantalla Los números de teléfono También, por ejemplo Ellos son los únicos certificados Para poder hacer Esta de la ADN ¿Verdad? Prueba de ADN Y también son los únicos especialistas En pruebas de Nicología Y ahora tienen una nueva sucursal ¿Y sabe qué es lo más importante? Dígame Que ellos están afiliados Con todas las redes De seguros privados Se le hace más fácil Se le hace más fácil Y si usted llega y dice Que bien, cuéntamelo cocinando Pues Laboratorios Clínicos Escalón Le van a hacer un súper descuento Muy bien Así que ya sabe Que aparecen los teléfonos en pantalla De Laboratorios Clínicos Escalón Ok, ya estamos mezclando bien Ya mezclamos la crema Siempre hay que tener en cuenta Que cuando mezclamos crema o leche Hay que tener cuidado Tenemos que bajar la temperatura Porque eso nos va a servir Para que no se vaya a cortar Correcto, así es Usamos la textura Que estamos buscando Y en este momento Ah, ¿y le incorporamos, chef? Vamos a agregarle la leche Muy bien Le vamos a agregar la leche Hasta que se incorpore bien Mientras yo aquí Ya tengo hidratada la gelatina Van a decir Mire, pero esta gelatina Ya está No hay problema Porque ella entrar En contacto directo Con el calor Se va a volver a activar Ok, vamos a mezclarlo bien Aquí se lo tengo yo Ya me di cuenta Porque quería que le ayudara Ajá Bueno, vamos a incorporar Muy bien Coméntale a la gente Por qué quería que yo le ayudara ¿Por qué esto quema? Porque eso quema Y no me advirtió Toda la mano Me quema Como aclencha Gajes de oficio ¿Cómo se nota? El aprecio que me tiene usted No, pero es que usted es chef Y usted sabe de estas cosas Mire, la invitación Para todas aquellas marcas Que quieren ser visas Por medio de Cuéntamelo Cocinando Pues aquí va la página Y nosotros le vamos a explicar Qué es lo que tiene que hacer Claro que sí Para formar parte Del grupo de patrocinadores De Cuéntamelo Cocinando De esta gran familia Porque aquí somos una gran familia Correcto Muy bien Aquí incorporamos 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 Vamos a incorporar Miren Esto está bien ¿Verdad? Y no necesita Cocción en horno No, simplemente lo vamos a llevar Al refrigerador Aproximadamente unas O a la freezer Si le damos a la freezer Lo podemos llevar Por unos 30 minutos Chef, mire ¿Y cuándo es que vamos a decorar De Navidad? Pues ya vamos a ir decorando De Navidad Y si usted quiere De repente Regalarnos algún recuerdito O algo Mándenoslo Y con mucho gusto Aquí lo vamos a tener Ya tuvimos aquí Un pícoro daimacu Tuvimos a Darth Vader Esta semana No nos trajeron nada No por eso Pero podemos también Ocupar por aquí Vamos a poner un arbolito Quieren mandarnos algún regalo Aceptamos regalos de sobre Más que todo ¿Verdad? Es viviente Somos Vean Sí Mire, ¿Cómo es eso? Esto de que ahora Solo son regalos de sobre En mis tiempos Ahí en el mundo de las hadas Mire, todavía uno Se quebraba la cabeza Buscándole ¿Qué le voy a regalar? El hi No, esto le gusta No es tal cosa No sé qué Todavía uno preguntaba Así es Vean, en cambio Ahora, mire Ya está bien esto Mientras va preparando Su sobrecito Para mandarnos nuestro regalo Vamos a buscar Cuéntame lo cocinando Ay no, a mí Mándame el chocolate El tip de cocina Es gracias a Servicios Express Como dato curioso En este tip de cocina Yo le voy a explicar Cómo va a ser usted Para hacer un pastel Sin horno Y que este cuaje De una forma rápida Pues podemos utilizar Yemas de huevo Gelatina con sabor O gelatina sin sabor Este fue el tip de cocina Servicios Express Solicitas tus partidas De todas las alcaldías Y facilita tus trámites Llámanos al 2264-3805 Bueno, ya estamos en la tercera parte De Cuéntame lo cocinando Pasándola súper bien Con helada No, todavía no Hija, cálmese Lo tenemos en refrigeración Mientras tanto Vamos a hacer otra receta Pongamos el sartén Lo vamos a poner Por acá Fíjese bien Ahí estamos Vamos a hacer Unas manzanas Y las vamos a hacer A la plancha ¿Qué vamos a necesitar Para eso? Media barra de mantequilla Una lata de leche condensada Y dos manzanas De preferencia Tienen que ser manzanas verdes Yo les voy a enseñar primero Voy a dar la demostración Aquí tenemos Un cortador de manzanas Miren Tenga cuidado Ah, puede Va, entonces Yo puedo Bueno, por acá tenemos Nuestra mantequilla De preferencia Tiene que ser mantequilla Ya tenemos el sartén Aquí caliente La fuerza es la que no tengo No se vean a volar los dedos Miren, no miro Va, a ver Si quieren le ayudo yo Es que no miro, Chávez Dios, espérenme Se le vino el garrobo para abajo Ya la desarmé Quítamelo Espérenme Todavía me chúdenme Ahí está Vaya, ve que sí puedo Ya puede Ok, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues simplemente La vamos a poner Acá en nuestra plancha Para luego terminar Poniéndole un poco De azúcar Y leche condensada Ok, por aquí Vamos a quitar los gajos Ajá Ok, miren Sencillo Vamos a venir por acá Aquí usted Aquí está, miren Por eso es chef Correcto, así Así dicen Así dicen ¿Cómo no? Soy un chef pirata ahorita Sí Porque soy imitación ¿Por qué? No Porque andan con esta cosa de pirata ¿Por qué imitación? No, pero ¿cómo va a creer Que usted? Usted no es imitación ¿Cree? Algunos es que me andan copiando, ¿verdad? Bueno, ay Dios Mire, de este lado Fíjese bien Aquí tenemos la manzana Le vamos a poner un toquecito De mantequilla Y le vamos a poner Miren, ¿cuánto la otra? Sí, sí ¿El chorito o la otra? Ok, ese es un pozo también caliente Que lo podemos acompañar Cuidado En el ojo me cayó, miren Lo podemos acompañar Hoy sí que venía Miren ¿Qué tal? ¿Cómo me veo? Bien, bien El tío Edwin Vale, miren Cuidado, cuidado Ay, no sé Por eso me llega a hacer el helado de chiflis Ok, vaya, miren Sinceramente Vamos a poner la otra manzana Mientras nosotros tenemos en nuestro refrigerador Nuestro cake de Oreo ¿Verdad? Es correcto Es un cake Le gusta como se está hablando en mitad de inglés Y en español Ah, sí, sí Sin horno ¿Verdad? You know You know Vale, miren Así es Vamos a poner por acá la manzana Que se empape bien Sí, sí, sí Vale Ok Ok, ok, ok Bueno, ¿qué vamos a hacer? No vamos a terminar de abrir nuestra lata Solo le vamos a hacer dos orificios Porque le vamos a hacer dos Porque si solo hacemos uno Ajá Se va a salir toda la leche condensada Si quiere, ven a hacer por acá Por favor Espérenme Aquí me voy a poner esto Vamos a hacer esto Inmediatamente hacemos otro orificio ¿Ok? Tres para que respire Vamos a mover con mucho cuidado Aquí me lo voy a poner La manzana Ok, ven Mientras tanto Sí, se ve bien sexy Espérenme Que me soy orca Me orco, oígame Mire Ya tenemos acá la manzana Y vamos a sacar Ay, sí se peló esto Mire, como que es de esas señoras polacas Se ve pero con un garrobo en la cabeza Ajá Yo he visto a esas señoras polacas De esas ancianas ¿Qué les pasa? Miren, cálmese Miren, voy a sacar por acá Tengo ya mi cake Vaya, así más Ok, miren Y por acá tengo un colador ¿Qué vamos a hacer? No, no, no quiero Ok, bueno Vamos a hacer con la mano Dale, dale, dale Vale Le vamos a poner El resto de la galleta triturada Es fácil esta receta Y pues con eso podemos sorprender No solamente a los niños Sino que también alguna visita Que tengamos en casa Eso, miren que simpático Ok Este tipo de postres también Nos podemos aprender en Garnish Recuerde Garnish Escuela Internacional de Cocina Ubicada en la Colonia Escalón 11 Calle Poniente Y Calle Almiradora A ver Es 11 Calle Poniente Y 77 Avenida Norte Número 4006 Colonia Escalón Mire que sencillo Siempre hay que tener en cuenta Pues el tiempo de refrigeración Que vamos a tener Ajá De nuestra receta Démosle vuelta a las manzanas Si me hace el favor No, no se le doy vuelta Ok Miren, práctico Sencillo Mira, qué bonito nos quedó Bien chivo Ok, vamos a poner Esto por acá ¿Qué más? Es que aquí no nos dejan probar De un solo todo Primero va la foto Bueno Y vamos a decorar Con el chocolate Las orillas Qué chivo Muy bien Ya tenemos terminado por acá Nuestra primera receta Mientras ya van a estar Nuestras manzanas Y las vamos a ir poniendo Y tienen que quedar así Como un poquitín Doraditas Vean Sí, un poquitín doraditas Vamos a poner Mire, la manzana verde Para mí que es la mejor Para hacer costes Es mejor, sí Por la acidez que tiene Eso le voy a decir Porque hay una Por ejemplo La manzana roja Es como porosa Vean Correcto ¿Qué vamos a hacer En ese momento? Salve a Manolito Miren Manuelito, o sea Le vamos a poner Un poquito de chocolate A cada una de las chispitas Que pusimos de queso De queso Mire De leche condensada No le digo pues Y vamos a hacer esto Mire Y ahí tenemos marmoleado Mire Qué bonito quedó Vamos a ir poniendo Nuestras Lo más bonito Es que vamos a comer Nuestras manzanas Y lo que podemos hacer Para acompañar las manzanas Es ponerle un poco de azúcar Y ponerle un poquito de canela Recuerde que la canela Va de la mano pues Con las manzanas Ajá Y esas manzanas Van de la mano Con su estómago Con su estómago Así veo Está bien Ahí está Vamos a ponerlo Ya está Miren Ya se da cuenta El postre de las manzanas Fácil Sencillo Rapidito Súper fácil Sí Eso sí Con mantequilla Por favor Con mantequilla Y pudiéramos ponerle Porque la mantequilla Le daba un saborcito especial Le pudiéramos haber puesto Un poco de maní triturado O semilla de marañón Ah muy bueno Colberado Todavía un sabor diferente Así que así de sencillo pues Es la cocina En cuanto a melo cocinando Nuevamente Con los ingredientes Que vamos a necesitar Seis paquetes De galleta Oreo Un paquete de queso crema Vamos a necesitar Media barra de mantequilla Un sobrecito de gelatina Sin sabor Crema y leche Eso es todo lo que vamos a necesitar Recuerden no perderse Cuéntamelo cocinando Señores Nos vemos mañana miércoles Mañana viene montado Mañana viene montado Ah pues voy a venir yo Pero solo a comer Cuídense Bendiciones Poderse